Implementar los diferentes protocolos para la atención de los visitantes en el Parque Nacional Chiripó no fue tarea sencilla. Fue mucho en lo que se tuvo que trabajar, sobre todo porque es un área protegida que tiene su albergue a 17 kilómetros de la comunidad de San Gerardo de Rivas, donde tienen los turistas que convivir en diferentes espacios, por lo que el trabajo no fue nada fácil, y más por el tema de los aforos en los cuales se tuvo que trabajar fuerte, por ejemplo para las habitaciones. Fue un gran reto, nosotros en el 2020 en temas de admisiones a través de nuestra página, que es nuestro sistema de compras en línea, el SICORE, de compras y reservaciones en línea, logramos manejar con los aforos cerca de unos 7 mil, un poquito más de 6 mil, casi 7 mil admisiones, y obviamente esto golpeó también mucho a la comunidad, golpeó económicamente también mucho al contratista y a las personas que han estado ahí apoyando los servicios en el Parque Nacional Chiripó para que sean de calidad. Bueno, dichosamente pudimos evolucionar a un año 2021 donde ya pudimos manejar un aforo, que no era ni el 25, ni el 50%, en algunos momentos se nos permitió hasta el 100% el aforo, y dichosamente tampoco tuvimos situaciones de cuarentena dentro del Parque Nacional, manejamos muy bien los aforos hasta tener cerca de las 24 mil admisiones vendidas, ¿verdad?, dentro del Parque Nacional Chiripó para el año 2021. La situación aquí fue muy diferente a otras áreas. Es que cuando uno habla, digamos, de sitios donde usted tiene alcohol y termómetro, ¿verdad?, y lavamanos, donde usted entra a un sitio con mascarilla, pero cuando usted entra a un sitio donde usted tiene que pernoctar, donde usted tiene que comer en media pandemia, donde usted tiene que compartir los mismos espacios, incluso las mismas habitaciones con otras burbujas sociales, para nosotros como institución fue un gran reto. Y yo por eso quisiera de verdad externar este agradecimiento, en el sentido de que con la guía del Ministerio de Salud y con la experiencia que pudimos desarrollar en un parque nacional, como es el Parque Nacional Chiripó, que tenía una situación totalmente atípica, cualquier otro parque nacional, aun cuando digan que son espacios abiertos, el Chiripó por sus características, usted necesita refugiarse, ¿verdad?, porque tenemos condiciones fuertes de viento, condiciones fuertes de lluvia, muy bajas temperaturas, entonces lejos de que a la gente le gusta separarse, más bien les gusta juntarse, ¿verdad?, para poder mantener de sus cuerpos en calor y poder estar atendiendo a este tipo. El director del Área de Conservación, La Amistad Pacífico, reconoce que el trabajo que se hizo y se continúa es un ejemplo de cómo manejar este tipo de situaciones. La experiencia que nos ha generado, hemos visto que tanto el uso de nuestros protocolos, la colaboración del contratista o del consorcio comunitario que está ahí, ¿verdad?, CERB, CERCHI, RIPO, y también el apoyo, digamos, de la buena disposición que han tenido los visitantes, nuestros turistas, ¿verdad?, sensibilizados con el tema, digamos, que no es cualquier área protegida que vamos a visitar, es un área protegida donde vamos a interactuar con otras burbujas sociales, nos va a manejar una estadística que vamos a, creemos y esperamos que vamos a superar las 25 mil visitas, ¿verdad?, quizás hasta más, vamos a ver cómo se comporta este último trimestre y esperando que ya tenemos todo el proceso, en este caso, digamos, para una nueva apertura, que la hemos estado haciendo gradual por lo mismo. Cabe indicar que el Parque Nacional CERB, en Pérez Celedón, registró la compra en línea de 24 mil 10 boletos por medio del sistema en línea en el 2021 por los diferentes senderos, como son en San Gerardo de Rivas, Herradura y San Jerónimo de San Pedro. Estadí, estoy en el tuttoCHE. está sesión en el puntocht. Estadí five mil 11 boletos por le British Estadí 5 mil 4 mil 12 boletos por cada vez cuando el Dingual del copy, ư quin 1 mil 121, Gracias.